¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si el Mercadona saca los mantecaos, nosotros también podemos hablar en octubre de la Navidad y de Villancicos. Ahí lo dejo. Ahí está. Bueno, me voy hasta Huercal de Almería. El Cortijo Moreno, que es un espacio cultural de Huercal de Almería, acoge en estos momentos la inauguración de una exposición muy especial para el municipio de Huercal de Almería, pero también para nosotros. ¿Por qué? Porque es la exposición de un compañero nuestro, de Edu Alías. Mónica, hola de nuevo. Efectivamente, Alfredo. Hola de nuevo. Es especial para Huercal, pero también es especial para nosotros, porque como has dicho, es la exposición de nuestro compañero Eduardo Alías. ¿Te voy a llamar, Edu? ¿Ah, qué está ahí? Sí, puedes llamarme, Edu. ¡Hola, Edu! ¿Qué está aquí y todo, dice Alfredo? ¿Qué está aquí? ¿Perdón? ¿Qué estás aquí tú, dice Alfredo? ¿Qué está ahí? Hoy sí. Hoy hay que estar en todos lados, hijo. Te podría contar yo la exposición, pero nos la va a contar muchísimo mejor él. Estamos aquí en la sede de Candil Radio, una exposición que se llama Libertad entre rejas y que tiene mucho trabajo por detrás y muchos años. Sí, esto empezó en 2009 con un programa de radio y bueno, desde Candil Radio me llamaron para fotografiar esos momentos en la radio, en el acebuche, porque esto es un programa de radio que se hacía en la cárcel, en el acebuche. Y bueno, yo fui poquito a poco, ciertos días, ciertos momentos, en los que, bueno, iban escritores, incluso estuvo el alcalde de Huerca, gente representativa, ¿no? Y iba un poco, bueno, pues a reflejar, pues ese momento de programa de radio y sobre todo de tensión y de encierro y de lo dura que es la vida en un centro penitenciario, ¿no? Eso es lo que quieres transmitir y lo vas a hacer o lo estás haciendo con un recorrido. Sí, esto está pensado, aparte de tener las fotos, no están de puesta de cualquier forma, como ha sacado Javi ahora mismo, ¿no? Le damos la bienvenida con unas tétricas manos abriendo una puerta, porque cuando abren la puerta todavía, pero cuando la puerta se cierra detrás de tu espalda en un centro como una cárcel, pues pesa mucho. Luego, mano izquierda, bueno, pues me encontré eso, que estaba normalmente el programa de radio, se graba en salas muy bonitas, muy monas, y me encontré eso, mal necesario. Y bueno, quiero de alguna forma plantear esa duda, ¿no? Y que la gente que vea la exposición tenga esa duda de el mal necesario, hasta qué punto necesitamos un poquito de mal en la sociedad para tener este bien, esta sociedad de confort. Bueno, manifestamos que es un programa de radio, este es el director de Candir Radio, y es el que ha gestado y movido la exposición de fotos, el programa de radio y todo, y como gesticula mucho, bueno, pues ahí está un poco dirigiendo el cotarro. En la siguiente foto evidenciamos que es un club de lectura, que no es un programa de radio solo, sino que es un club de lectura en formato radio, y en formato, en este caso, cárcel. Siempre encerrado. A mí esto siempre me imponía mucho, ¿no? Yo, mientras que ellos hablaban, mientras que ellos conversaban, bueno, pues yo, hablando de sus libros, de lo que habían leído, de lo que ocurría, y me llamaba mucho la atención las llaves, un programa de radio, estar siempre en esa forma, pues impone, impone mucho, ¿no? Yo me permitía el lujo de estar por allí, de ir bicheando, de ver gente, bueno, con unas miradas increíbles, una gente que pasaba entre pasillos, y momentos complicados. Visitas especiales que teníamos, como la que estamos viendo ahí, de Francisco Jesús, en el que presentaban, bueno, pues un libro, y hablaban sobre la guerra civil, creo que era en este caso, ¿no? Se queda un momento muy fantasmagórico, porque yo siempre intentaba reflejar que las rejas estuvieran presentes, que las rejas estuvieran siempre ahí, porque ya te digo, la sala era muy acogedora, y no siempre se veía que era la cárcel, que es un centro penitenciario, ¿no? Una exposición que has querido transmitir o hacer en blanco y negro, pero que cuenta con una fotografía de color. Sí, esa fotografía de color que estás viendo, eso era, como ya te digo, yo siempre me daba vueltas por los pocos alrededores que me podía mover, y me encontré con ese jardín, no, era un patio interior, con esas flores tan bonitas, esos geranios, esos potos frondosos y brillantes, y al fondo está Óscar Fábrica dando sus charlas sobre sus libros, y de hecho la foto se llama Esperanza en el que escribe, porque esos pequeños ratos de esperanza, pequeños momentos de libertad que este club de lectura le daba. Y eso es lo que yo trataba de reflejar, por eso solo está esa fotografía en color, porque es la vida que le da el rojo, la vida que le da el verde, y lo que ocurre dentro, ¿no? Dentro de esos barrotes... ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia y poder fotografiar cada uno de estos momentos? Pues eran momentos muy especiales, porque no todo el mundo puede entrar ahí, ¿no? No todo el mundo puede entrar en una celda, no todo el mundo puede pasear por esos pasillos que imponen mucho, ya te digo. Por un lado privilegiado de poder entrar y sobre todo de poder salir. Privilegiado de vivir este momento con ellos, ¿no? De hacer una visita, haces tus fotos, ves un programa de radio, haces un programa de radio, bueno, yo solo lo escuchaba porque ya te digo yo iba a hacer fotos, y me siento privilegiado, ya te digo. Esta foto, a la derecha, es muy especial para mí, porque me parece, no sé, me parece muy intensa, esa mirada de esa chica, ese hojazo, ese color clarito, y me gusta mucho, ¿no? Entre los barrotes, entre la planta, de ahí el toque de esperanza. ¿Quedarías con alguna fotografía? ¿O hay alguna historia que te haya marcado detrás de, imagino que de todas las fotografías, pero de alguna fotografía en concreto? Todas tienen su historia, de todas te podía encontrar una película, pero esta mucho, porque ya te digo, la mirada, que no es de libertad, ni siquiera es de esperanza, yo creo que es más de curiosidad que de otra cosa, y ese ojo clarito entre barrotes, entre la planta, entre el cristal, a mí siempre me impone mucho. De hecho, era la que quería que fuera un poco la representación de la publicidad, pero al final, bueno, no me cuadraba estéticamente, pero como foto me quedo con esa, si tengo que elegir una. Supongo que es un trabajo que para ti habrá sido un poco duro también. Sí, sí, el duro de, ya te digo, el duro de estar allí, entre esos barrotes, ese pequeño de dignidad que dan esas pinzas que están en la parte de abajo de la fotografía, es la parte más digna de decir, bueno, vale, estoy encerrado, pero quiero estar limpio, quiero estar aseado, quiero estar preocupado por mí y por mi persona. Visitas insignes, como la del alcalde de Huercal, que sin él, pues esto no podría ser posible, porque esto, al fin y al cabo, tanto la radio como la exposición, bueno, forma parte de sus actividades culturales que hacen desde el ayuntamiento de Huercal. Hablábamos que es una exposición que lleva mucho tiempo gestándose, estas fotografías comenzaron a hacerse en 2009, ¿qué significa para ti que después de tantos años vean la luz y que la gente pueda acercarse hasta aquí a conocer la exposición y a conocer la historia? Pues mucho, es muy importante porque ya, te digo, desde 2009, hace ya 14 años, hasta 2020 que estuvo haciéndose el programa, yo no iba todos los días, pero sí es cierto que, oye, ya te digo, me invitaban en cierto momento, pues un poco como, yo que sé, como un parto, ¿no? No sé qué animal tarda mucho en parir, pero algo así. Ha costado y quieras que no, se ha trabajado con mucho mimo, con mucho gusto, hasta el último detalle de, yo que sé. Se nota. Gracias. Gracias a ti, Edu. Ay, ¿qué te voy a decir? Bueno, ¿hasta cuándo podemos venir a verla? Pues un mes, me han dicho que va a estar un mes, así que, bueno, os invito, yo os animo a que vengáis aquí al Centro de Interpretación Etnográfica de Huercal de Almería y que veáis que os guste, si no os gusta, pues también nos puede no gustar, no sé. Muchísimas gracias y enhorabuena. A ti. Alfredo, otro plan, esto es un planazo, esto sí que no te lo puedes perder, no lo digo porque es a nuestro compañero, llevamos un rato aquí viendo las fotografías y son, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? De verdad. Encima que estoy diciendo cosas bonitas, pero mal que las pienso, de verdad. Bueno, que eso, que es que me pierde. Que vengáis, que es muy bonita, que merece la pena. Y nada, que tenéis un mes para venir hasta aquí, hasta la sede de Candil Radio. Pero no, esperéis el último día, también te lo digo, o sea, y pronto y cuanto antes para que exista ese feedback con el autor de la fotografía. Bueno, vuelvo contigo para despedir, Mónica, ¿vale? Si quieres, te podría haber dejado la llave de casa porque vivo cerca del cortijo moreno, para que vayas tomando mientras algo allí. No sé si irme a la tuya o a la de Paco, el que nos haga cena avisando. La de Paco te pilla más cerca, la de Paco te pilla más cerca, un poquito más cerca, pero cerca también. Paco, te esperamos aquí. Venga, hasta ahora, Mónica, hasta ahora. Vale, hasta ahora. Bueno, lo decíamos antes, estamos a día 20, ¿qué día es hoy? 27 de octubre. Pues quiere decir esto, que dentro de dos meses ya veremos celebrar la Nochebuena. Y yo estoy seguro que esta Nochebuena en Almería se va a escuchar este disco, Nostalgia, que es lo nuevo de mi amigo Raúl Bravo. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás? Pues encantado de que me des siempre la oportunidad de venir a presentar mis locuras aquí contigo. Pero sí, es tu casa, es tu casa. No va a venir a presentar la locura. La verdad que sí, que estoy muy cómodo aquí siempre contigo. Además, me has dado por el lado del gusto, porque a mí la Navidad me encanta y tú vas y sacas un disco de Navidad. Saca un disco de Navidad también, como siempre, pues porque mi mujer siempre también me ha dicho que le gustan mucho los villancicos y esas cosas. Y este año pasado cantamos por primera vez en una zambomba, en la zambomba. Sí. Y me gustó mucho como lo hice, a la gente le gustó mucho como salió. Y yo como soy una persona que cuando me tiro por el precipicio, me tiro hasta el fondo, pues digo, pues voy a grabar un disquito de Navidad, que últimamente, verdad, que no sé... Es cierto. Y además villancicos flamencos, ¿no? Sí, sí. Que haces muchas cosas y sacas estos de Estados Unidos, las Navidades... La María Carey, todos los años con la misma cancioncica, dando la machaca. No ha ganado millones, María Carey, con la canción. ¿Te imaginas que a una de tus canciones le pase lo mismo? No creo, pero bueno... La que va a liar. La que va a liar. La que va a liar. Bueno, posiblemente no sería lo mismo por la repercusión de la María Carey esta, ¿no? Pero bueno, oye... Pero las mías son más bonitas que las de María Carey. Vamos, no lo pongo en duda, no lo pongo en duda. Porque además tiene un trasfondo muy bonito, ¿no? Porque tú cantas a la Navidad, pero con ese trasfondo de nostalgia, que es el título del disco, ¿no? El título del disco, porque yo como perdí a mi padre, pues siempre la nostalgia, pues te trae como... La Navidad te trae como ese sentimiento de... un poco de nostalgia, ¿no? Esa silla vacía que hay siempre en Noche Buena. Esa silla que siempre hay alguien... Y todos tenemos a alguien que nos falta, alguien que echa de menos, que piensa que su Navidad anterior fue mejor. Y por eso la nostalgia. ¿En el disco hay bulerías? Sí, hay ocho temas. Fandango, sevillana, algunos villancicos populares, ¿no? Campanilleros también, que son también unos cantes clásicos. Y hay campanilleros. Está también Los Caminos Se Hicieron, que son también unos villancicos preciosos. Popular, de toda la vida, de toda la vida. Sí, y luego hay una sevillana que he compuesto yo, unos fandangos, que me hago pasar por como si fuera el ángel, que se le aparece a la Virgen. Y luego una compañera que me ha colaborado, que se llama María José de Díaz, a ella hace como si fuera la Virgen María contestándome. ¡Ah, qué bonito! Es precioso, la verdad, que luego te lo voy a enseñar, pero es precioso. Ese villancico en concreto, además, es de los que más me gusta. ¡Qué maravilla! Me gusta y me sorprende, ¿no?, que cada vez que hablo contigo, y hablamos de tus composiciones, y hablamos de tus vídeos y tal, siempre sacas a tu mujer a relucir. Me encanta esa relación que tenéis, en la que además de ser pareja, forma parte también de tu vida artística. Sí, es que yo no sería nada sin ella, porque es que yo no sabía ni que cantaba. Entonces, no sé, yo no... Ella es la que me va guiando, además es que de verdad, parece que una cosa... No sé, ella, la sevillana, pues sí, yo cuando empecé a cantar, bueno, y sigo cantando, yo voy a Las Peñas y canto, pues, Flamenco Ortodoso, Soleada... Flamenco Jondo. Pero ella siempre me decía, pues las sevillanillas también te suenan bien, pues al final siempre me iba, me va guiando como, sin decírmelo, pero me va guiando. Luego con los villancicos lo mismo, y al final, pues la cosita, gracias a Dios, va para arriba. Bueno, el disco aún no se ha presentado oficialmente, ¿no? No se ha presentado como en... como se ha hecho una presentación oficial, como es a la gente, pero el disco lleva a la venta ya un par de semanas. Y se va a presentar a lo largo del mes de diciembre en diferentes lugares. Sí, tenemos los tres primeros sábados de diciembre, los tenemos ya cerrados, sí. Qué bien. En Adra, en Canjaya... Qué lujo, ¿no? Pues la verdad es que yo estoy muy contento, sí, yo vivo el momento y yo busco en la vida siempre ser feliz, yo tampoco busco nada, además ya me conocen las veces que hemos hablado. Y pues la verdad, yo disfruto del momento, estoy en una de las mejores etapas de mi vida emocionalmente. Qué bien, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Oye, ¿y esto cuando lo has compuesto? Pues esto es lo que te digo, yo... esto viene desde el año pasado. Sí. Esto se ha estado grabando el disco siete meses. Bueno, a fuego lento. Que no es una cosa... A fuego lento. Sí, que no es una cosa que haya sido de un momento. ¿De otro mañana? No, 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 no. Esto se lleva forjando tiempo. Para mí, hombre, el niño es mío, no puedo decir que es feo. Claro. Pero para mí ha quedado incluso mejor de lo que yo me pensaba. ¿Te imaginas que viene aquí y dice, pues mira, el disco ha salido chuchurrío, a mí no me gusta. No, 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 no. Pero el disco, mira, esta sevillana que estamos viendo, se la he compuesto a mi madre, que también es preciosa. Vamos a escucharlo un poquito, ¿te parece? Si la quieres escuchar es preciosa. ¿Podemos escuchar, compañero? Vamos a ver. Si cada vez que me he caído ha venido a levantarme, que no hay coraje en el mundo más grande que es de una madre. Hay un desvelo, no le deis desvelo, hay desvelo, que una madre debe ser para un hijo lo primero. Cuanto más pasan los años, la veo más guapa y bonita. La veo más guapa y bonita, cuanto más pasan los años, la veo más guapa y bonita. Yo sé lo que ella ha luchado, por no perder la sonrisa, por no perder la sonrisa. Hay un desvelo, no le deis desvelo, hay desvelo, que una madre debe ser para un hijo lo primero. Oye, qué bonito, ¿no? La compuse... Tanto que te emociona nada más que de verlo ahí en la tele. Sí, la verdad es que quiero mucho a mi madre. No me lo digas que lloro. ¿Tú cómo te llamas tu madre? Paqui. Paqui, un beso desde aquí de la tele. Y tú no me lo digas que lloro. Y tu madre con la babacaída, claro, su hijo. Sí, ella, ya tengo otra sevillana compuesta, que la tengo compuesta para grabarla, pero como he estado enfocado con el disco, pues no he grabado ninguna sevillana. Pero ella me dice siempre, ya, pero la mejor es la mía, hijo, ya, por mucho que saque ya, ya la mejor es la mía. Totalmente, totalmente. Bueno, además, el videoclip está grabado en la Plaza Porticada de Berja, ¿no? Qué bonito sitio. Tú fíjate de qué buena gente me rodeo. Vino la muchacha, Rocío, y en la última imagen, que lo que pasa es que no la habéis puesto, trajo por lo menos 16 o 17 bailas. Mira, ahí está la maja. 16 o 17 bailas ahora, y todas me colaboraron altruistamente. Qué bueno, cuánta buena gente, ¿no? Sí. Cuánta buena gente. Oye, pues esto es anterior a este disco, a nostalgia que acaba de salir, que ya está a la venta. ¿Dónde se puede comprar el disco? Pues por las redes sociales y luego también hay muchos puntos de venta en Elegido, porque para hacer el disco, que un disco vale mucho dinero, pues me han colaborado empresas y a todas las empresas se le han dado discos para que, pero que si me siguen por las redes sociales, vamos, yo se lo puedo mandar a cualquier parte del mundo. Claro, y parte del extranjero. Y parte del extranjero, y parte del mundo y parte del extranjero. La María Carey pidiendo este disco, diciendo, no vayamos a leches que me quite el puerto. Pues la verdad es que se está vendiendo muy bien, la gente, he hecho ya tres pedidos del disco. ¿Tres ediciones nuevas? Sí, la primera se agotó en menos de una semana, 300 copias se agotaron en menos de una semana. Bien, qué éxito, ¿no? Bueno, la gente me quiere, yo soy buena persona. Doy fe, doy fe. Soy buena gente, me lo hacen por cariño. No, y porque también el producto será bueno. Será bueno, sí. Será bueno. Bueno, no quiero que esta Navidad exista una casa en Almería que poniendo el arbolico, poniendo el berén, no esté escuchando el disco Nostalgia, ¿vale? Porque además, fijaros los títulos. Vamos a ver, por ejemplo, Rey de Reyes, Villancico por Fandango, cantaba José Campanillero. Tengo de escucharte cantar Campanillero. Los Campanilleros son preciosos. Los caminos se hicieron, Noche de la Esperanza. La Noche de la Esperanza es un tema que no está muy escuchado y es precioso, es precioso. Es de los que más le gusta a la gente. Ese tema lo cantaba Fosforito. No me digas, estuve aquí otro día. Estuve con él, me eché una foto con él. Mira, Alfredo, peor que si me fuera a casa, de lo nervioso que estaba. Me firmó un vinilo que tengo de 7 pulgadas y yo tengo un montón de cosas de él y ese se lo cogí a él. Qué bueno. Ese villancico es precioso. ¿Y vas a sacar algún vídeo con alguno de los villancicos? Pues lo que pasa es que, no sé, a lo mejor cuando nos graben, porque a lo mejor nos graban cuando hagamos alguna presentación, pues luego lo cuelgo. Se aprovecha, ¿no? Pero ahora mismo no lo tengo colgado ni en ninguna plataforma. Si te hace falta alguien que haga de pastorcillo en algún vídeo, te das cuenta conmigo. Pues claro que sí. Me pongo una pelliza de borrego y yo te hago de pastor o de rey mago, se hace falta. Tiene que colaborar todo el mundo. O de güey en el portalico, ya que no lo hizo, lo digo yo. Yo hago de lo que hace falta. No hay ningún problema. El caso es que esta Navidad tiene que sonar este disco. Y ya está el disco hasta de promoción. ¿Y está ideando más cosas o no? Pues tengo otra sevillana, lo que te digo, grabada. Pero ahora mismo estoy centrado en eso, porque la verdad que van a ser cosas grandes. Y hombre, yo quiero aprovecharlas, ¿sabes? Para también hacerlas bien. Y que sí. Vamos con dos guitarristas, dos cantadores, vamos a meter baile. Vamos a hacer una zambombada, una cosa gorda. Entonces las vamos a presentar en teatro y cosas. Y tampoco se puede pensar muy a la larga, ¿sabes? Las cositas hay que ir disfrutando. Los pies en el suelo. Sí, las cosas hay que disfrutarlas poco a poco. Bueno, pues está abierta la contratación. O sea, si queréis contratar, concejales y remotores de toda la provincia. Si queréis contratar a Raúl, solo tenéis que llamarme, que os pongo en contacto con él. A cambio, una pequeña comisión, por supuesto. Por eso no hay problema. Pero qué bonito sería que esta Navidad actuaras por toda la provincia, oye. Ojalá, ya tengo tres fechillas en tres ciudades diferentes. 15 más, hace falta 15 más. 15 más. Hace falta 15 más. La Navidad es muy larga. Con 10 nos conformamos, ¿no? La Navidad es muy larga. Oye, Raúl, muchísimas gracias por haber venido. Sí, por haberme dado la oportunidad, como siempre. La próxima tiene que ser cuando ya estemos en época navideña, te vienes y me cantas algo aquí. Si quieres lo hacemos. Yo no tengo problema. Si lo digo a mi guitarrista, yo... ¿Te lo estoy diciendo? Yo... Lo demás hace que la Navidad te vienes y me cantas algo. Yo hablándolo con tiempo, que yo pueda ponerme en contacto con mi guitarrista y cuadremos fechas a los tres. Pues mira, habla con tu guitarrista. Sí, sí. La fecha que mejor venga a vosotros, me lo dices. ¿Sabes que a mí me encanta? Que estamos ahí tal día. Y ese día es para vosotros. Hacemos unos villancicos en directo aquí, claro. Y así a ver si vendemos más nostalgia. Que además, digo más discos. ¿Vale? Raúl, muchas gracias. A ti. Bueno, estamos a punto de ponerle el broche de oro al programa de hoy, en el que hemos tenido de todo. Hemos hablado de accesibilidad, hemos hablado de reconocimiento al trabajo y al estudio con la joven María. Y hemos hablado de cómo se cumple un sueño también, el de sacar este disco de temas navideños de mi amigo Raúl Bravo. Hemos estado con otro sueño, el de nuestro compañero Edu, que inaugura hoy esa exposición. Hemos estado en el festival, en el bestial con V y esa feria de food trucks. Hemos estado en HLA. Hemos hecho un montón de cosas hoy. Incluso hemos celebrado el día de la suegra. Oye, no te rías, que es verdad. Que mucho hablar de tu mujer y la suegra. Con mi suegra no me llevo muy bien. No, no me llevo muy bien con ella. No me quiere mucho. Igual que yo a ella. ¿Estás de broma, no? No, de broma. Qué susto, digo, que esto ya lo ha dicho en directo. La verdad es tú, se le ha cortado el rollo en Nochebuena ya. No, no. Mi suegra, más esta tal y como soy. Dí que sí. Bueno, pues me voy con Mónica, que quiero despedirme de ella y despedir el programa y que me cuente qué tiempo va a hacer el fin de semana. ¿Dónde te has quedado? ¿Dónde te has colocado ahora, Mónica? Alfredo, seguimos en la sede de Candil Radio, estamos ahora fuera, que queremos quedarnos un ratito con nuestro compañero Edu. Te cuento la temperatura de mañana, ¿vale? Nada, los cielos van a estar poco nubosos, temperaturas ligeramente en descenso, sin cambios localmente, la mínima va a ser de 12 y la máxima de 22. Y te cuento también rápidamente, si tenemos tiempo, que antes se nos ha cortado la conexión, que en la Rambla, en ese festival mundial de food trucks, desde hoy hasta el domingo, aparte de la comida, va a haber actuaciones. Hoy está el tributo a Extremo Duro, mañana a mediodía habrá tributo al barrio y por la noche a Hombres G y el domingo tributo a Estopa. Así que tenéis un planazo para este fin de semana. Has mostrado ahí una plata que tenía, que estaba rellena de pulpo a feira, que estaba diciendo cómeme, tengo que ir a buscarla, sí o sí. Mónica, disfruta del fin de semana. Igualmente, que tengáis un fin de semana. Volvemos el lunes. Y descansad también. Adiós, adiós. Nos marchamos ya. Volveremos el lunes a las seis y media. Por cierto, que para la noche de Halloween, que es la noche en negro, estamos preparando un programa especial que vais a fliparlo. Hasta el lunes. Que seáis buenos, felices y os cuidéis mucho. Buen fin de semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!